El presidente Gustavo Petro viajó al Meta acompañado de la cúpula militar para realizar un Consejo de Seguridad. En Villavicencio, el mandatario explicó las razones que tuvo para cancelar la ceremonia de reconocimiento de tropas que estaba prevista para este martes. Luis Eduardo Maldonado, ¿cuál es la explicación del mandatario y qué ocurre a esta hora en el Consejo de Seguridad? Pues ha dicho el presidente Gustavo Petro que la verdadera razón son problemas digestivos, que padece de este quebranto de salud desde hace meses, pero justo ayer se le complicó esta situación y no pudo asistir a la escuela militar de cadetes José María a Córdoba. Sin embargo, el presidente llegó al departamento del Meta acompañado por la cúpula militar, por todos los altos mandos militares, y ha dicho que no hay ninguna fisura, que no hay ningún roce con los militares y que prueba de ello es que hoy lo acompañaron en muchos eventos en varias regiones del departamento del Meta. Esta imagen deja ver a la cúpula militar y de la policía acompañando al presidente Gustavo Petro en un evento con la comunidad en el Meta. Es el primer encuentro que se da entre los mandos militares luego de la cancelación de la ceremonia de reconocimiento de tropas que el mandatario canceló este martes. Pero no solo estuvo con ellos, durante el almuerzo también compartió con soldados de la base militar de Apiae. Luego del encuentro, el mandatario dio su explicación para suspender el evento militar. Primero dijo que aún faltan ajustes en la cúpula militar. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué no fue al reconocimiento de la tropa? Nosotros todavía estamos acabando de completar y decretar la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas, ya se ha avanzado sustancialmente, y va a haber el acto el sábado exactamente, ya con la cúpula completa. Pero además dijo que tuvo problemas de salud que padece de tiempo atrás. ¿Cuál era su quebrante de salud, presidente? Un problema digestivo que tengo desde hace tiempos. ¿Ya está bien? Sí, estoy bien. Gracias. Antes de que el presidente hablara de esta condición de salud, se había dicho que la ceremonia militar se canceló primero por reuniones de gobierno, y luego se aseguró que los decretos de la cúpula no estaban listos. Pero desde Villavicencio, no solo dio explicaciones por lo ocurrido frente a la ceremonia militar, también habló de una preocupación de la ola invernal, que lo llevó a pedir una tregua a los grupos alzados en armas. A volver a reconstruir, a comunicar el territorio, y de pronto detrás de la montaña, en el filo, está lista la emboscada. Yo les diría a esas organizaciones que por la gravedad de la situación que se avecina, hagan tregua. Antes de llegar a este Consejo de Seguridad, el presidente posesionó a sus ministros de Justicia, Néstor Ozuna, y Ciencia y Tecnología, Arturo Luis Luna, y al director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Javier Pava. Y con la cúpula militar, el presidente Gustavo Petro visitó también el parque solar de autogeneración más grande de Colombia. Cuenta con 130 mil paneles solares, y ha dicho que esta es la energía limpia que quiere para Colombia. En Villavicencio, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol.